Quieren dar colchoneta para bajar al compañero, es una vergüenza esto, es una vergüenza. A ver, explícame ya que estás esto porque no terminamos de entender. Una persona se subió allá a esa torre, es un compañero de ustedes. Sí, es un compañero de nosotros. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que dicen? Está reclamando, está reclamando como todos. Necesitamos una colchoneta en este momento para bajarlo y no nos quieren dar. Nos cerraron las puertas ahí. ¿Lo conocemos a él? No, no lo conozco. Es un compañero, es una vergüenza. Voy a ver si podemos buscar, aunque sea una frazada, para poder hacer algunas colchonetas. Vamos a ver si se está el hombre de la antena. Hay una persona en una antena. No, es que está amenazando con tirarse, Lore. ¡Ay, qué locura! Exactamente, es un agente, entendemos que es un oficial que se subió a la antena de comunicaciones. Estamos en vivo cubriendo esta situación. A ver, Adrián, dicen que no la veían venir. La provincia de Buenos Aires no tenía información de lo pésimo que está la policía de la provincia de Buenos Aires. El gobernador no tenía información de que no llegan a fin de mes. Ahí hay informaciones muy cruzadas, porque Kichirov dice que esto lo venían planeando el aumento salarial hace 15 días. Del lado de los intendentes y la policía, lo que están diciendo es que en realidad cuando el gobierno nacional anunció la transferencia de 37 mil millones de pesos el viernes pasado para el plan de seguridad, no había, no estaba previsto, no hubo ningún anuncio para la policía. Entonces ahí se pusieron en guardia. Gracias. 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 Subió hace un rato, lo habíamos visto en el momento en que estaba un poco ahí arriba, no terminábamos de entender, todavía no estaba centrada la atención acá, si es que era alguien arreglando, digamos, enseguida luego entendimos que era uno de los efectivos que evidentemente formaba parte de la protesta y que en un momento empezó a subir a esta torre de antenas. Entonces, acaban de llegar los bomberos, en principio intentan disuadirlo de que baje, ¿no es cierto? O sea, fíjate cómo se corrió el foco de tensión a esta situación, en un momento se abrieron como para intentar hablar con él, ¿qué es lo que le están diciendo? A ver, vamos a acercarnos. Ahí va el bombero para vos, Fede. Le están diciendo que se quede ahí. Sí, incluso algunos agentes le están dando el panorama. A ver, ¿qué le dicen? ¿Escuchás algo vos? Esperá, sí, 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 ahora les digo, esperá. Oscar, no quiero que bajes, quedate, quedate. No sé si usted ya lo escucha. Pero atate vos, se te van a calzar las piernas. Yo sé que sí, yo sé que sí, pero no quiero que te resbales. Atate vos. Oscar, te llevo un enganche y te llevo solo. Yo sé, no te escucho, te escucho bien. Pero, escúchame, te vas a calambrar, ya llevas mucho tiempo ahí. Si te calambrás, te vas a resbalar. Hola, algo. Hola. Yo te voy a subir con una soga, algo. Bien, bien, bien. Tienes que se ate. Te entiendo. Bien, señor, señor. Tienes que se ate. ¿Hace cuánto está ahí, Valeria? A ser bien. Oscar, escuchame en segundo. Media hora, por lo menos. Oscar, ¿necesitas? Por lo menos media hora, sí. Lo que pasa es que ya te digo, primero, o sea, estábamos de donde nosotros estábamos transmitiendo al principio, es a unos 150 metros. En un momento vimos como alguien, pero era parte del panorama y ya te digo, podía ser alguien que estaba trabajando en el lugar. Cuando empezó de a poco a concentrarse en la atención acá, nos acercamos y ahí entendimos que era alguien que integraba la protesta. Tienes gente de confianza. Ahora lo escuchamos. Tienes gente amiga de confianza tuya. Está sostenido, está sostenido con... Lo queremos subir nosotros. Con las manos. Pero te lo queremos alcanzar con alguien amigo tuyo. Oscar, vos tenés amigos acá. Tenés gente que se preocupa por vos. Está nerviosa por vos. ¡Te necesitamos vivo! Oscar, vos tenés gente amiga acá abajo. Tenés gente de tu confianza. Gente que caminó la calle con vos. Gente que patrulló con vos. No queremos subir a bajarte. Queremos que no te resbales. Te queremos subir un arnés para que te enganches a la torre. Nadie te pide que bajes. Vos sabés lo que estás haciendo y por qué lo haces. Y hay mucha gente acá que entiende lo que estás haciendo. Pero te vas a cansar. Se te van a cansar las piernas. Si la gente está acá abajo es porque te quiere cuidar. Esta gente que habla para que bajes es porque te quiere cuidar. Son compañeros tuyos que también vivieron lo mismo que estás viviendo vos. Y no te quieren ver mal. Necesitamos que te enganches, Oscar. Necesitamos que un amigo tuyo te alcance el arnés. ¿Quién es el amigo de acá? Buscame el amigo de acá. Oscar, ya que vas demasiado tiempo ahí arriba. Tenés que atarte sí o sí. Atate solo. Llevas 30 años, pero te quiero 30 años más. Llevas 30 años, pero te quiero 30 años más. Oscar, mirá. Oscar, escúchame. ¿Estás con Corbanal? Oscar. Oscar. Oscar, estoy con Corbanal. ¿Eres amigo tuyo? Oscar. El tiras, mirá. Mirá acá con quien estoy, Oscar. Estoy con Corbanal. Estuvimos hablando ayer todo el día, toda la mañana con nosotros, tuviste, apoyándonos. Eh. Oscar. No nos aflojemos ahora, Oscar. 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 Va a intentar subir Corbanal. Oscar. Es amigo tuyo. Oscar. Vamos, Oscar. Oscar. Vení. Les pido un segundo, Oscar, que lo escuches a él. Escuchá el aire a nadie más. Él es amigo tuyo y tiene lo mejor para vos. Él es amigo tuyo y tiene lo mejor para vos. Oscar. Oscar. Oscar, vení. Así que nosotros ya luchamos de la mañana cuando ustedes vinieron a ayudarnos y apoyarnos acá. Oscar. ¿Eh? Oscar, escúchame, mirame. Oscar. Media hora mejor. Sí. Oscar. Acá tenés un amigo. Yo pensé que era claro. Acá tenés un amigo que pateó la calle con vos. Oscar, vení, Oscar. Ey. Oscar, vení, Oscar. Vení, bajá. No, yo... Vamos a bajar a hablar con vos. Oscar, no, no. Oscar. Él quiere ir con vos. Oscar. Oscar. Él quiere ir. Oscar. Él quiere ir allá, pero quiere ir con vos. Oscar. Escúchame, se llama Oscar Colobanán, desde el apartamental de San Martín. Nosotros tenemos que estar ahí adentro hablando. Vení, dale. Oscar. Oscar. No me la dejé. No me la dejé yo. Nos vamos a ayudarnos. Vení. Dame una mano que vos tenés más pirisa que yo. Sí, bueno, vamos. Oscar. Vamos a hablar acá adentro. Sí. Este es un amigo, colega. Sí, yo sé que vos estás acá por eso. Oscar. Oscar. Vení, dame una mano. Vamos a pillar acá abajo. Oscar. No. No, vení. Vení, Oscar. Vení. Oscar. Yo lo sé. Yo lo sé, Oscar. Oscar, escuché una cosa. Vos viniste acá para que... Oscar, viniste acá para que alguien te escuche. Oscar, viniste acá. Para que alguien te escuche. Y ahora están escuchándote. Tenés que hacer tu palabra que valga. Vos viniste acá porque necesitabas una mano. Que te ayude. Que alguien te escuche. Oscar, ahora es el momento para que te escuche. Es el momento para que las cosas cambien. Oscar, es el momento para que las cosas mejoren para vos. Es un momento tenso. No vamos a enfocar a Oscar, que es el agente que está en la torre. Vamos a escuchar al mediador, que está haciendo un trabajo vital. Y también al amigo. No vamos a enfocar a la gente que está expuesto ahí. Estamos en vivo. Oscar, viniste hasta acá para que alguien te escuche. Es como dijiste vos, 30 años laburando de lo mismo. Y no se te escuchó. Hoy hay gente que te quiere escuchar. Lograste lo que vos querías durante 30 años. Hacé que valga la pena. Tenés un montón de compañeros y amigos que quieren escucharte y entrar con vos allá. Ya lo lograste, Oscar. Pero necesitamos que vos estés bien. Necesitamos asegurarte. No te podés quedar ahí arriba. Te vas a calzar las piernas. No queremos que bajes. Te querés quedar, Oscar. Quedate. Pero necesitamos engancharte. Darte seguridad. Yo sé que sos un hombre fuerte. Yo sé que llevas 30 años pateando en la calle. Pero las piernas se te van a cansar. Y necesitamos que estés bien, Oscar. Durante 30 años nadie te escuchó. Ahora te están escuchando. Ahora te están escuchando. Y tenés compañeros tuyos acá. Hacé que esto que hiciste valga la pena. Bueno, dale. Venga, dale. No lo vamos a chocar ni nada. No lo vamos a chocar ni nada. Vamos a ir adelante. Está el negociador y también hay compañeros. Hay el amigo, el de Remina Gris. Y hay una controversia entre ellos. Es que es muy angustiante la situación porque cada uno, digamos, nadie tiene un manual de cómo manejar esta situación. Si los especialistas, que son los que están tratando de contener al resto de los compañeros de abajo. Entonces, en un momento cerraron filas y estaban todos alrededor de la torre como si pudiera la gente hacer una especie de colchón en el peor de las situaciones. Después se abrieron. Ahora están indicando quienes sí están manejando la situación, que la gente se aleje. Y ellos trabajan a través de este altoparlante, tratando de convencerlo, básicamente. Porque además, claro, recién calculábamos con una colega, hace 40 minutos aproximadamente que está allí. Y es mucho tiempo en una misma situación. Recién le decían, se puede cansar, además está angustiado. Está en una situación de peligro, claramente. O en todo un operativo donde están ahora ya actuando. Ustedes lo ven aquí debajo, con el ya despliegue de varios jefes de bomberos. ¿Trasando algún tipo de estrategia para contener la situación? No estamos en vivo. Hemos escuchado al mediador. Están convocando a familiares de la gente. Está la psicóloga también con la que dialogaste recién. Y hay una psicóloga, Valeria, la chica que está con Polera Rosa. La que nos hablaba es, claro, trabaja en el área de psicología, que también es parte ahora del equipo. Es importante que el protagonista... A ver. ¿Ese es nuestro? No es nuestro. No, no, están pidiendo que... El operativo está pidiendo que hay un dron circulando muy cerca. No, no, no. No, no es nuestro. Nosotros hemos... No es el nuestro. No solo hemos decidido enfocar esto que estamos viendo ahora, hemos bajado también cualquier elemento que pueda interferir en la negociación y el diálogo. Es muy importante, son momentos delicados. Desde la época, hace décadas de Bodega Geol, que hemos decidido, con un protocolo ético periodístico aquí en Todo Noticias, no alentar situaciones que pueden ser o llevar a la muerte. Entonces, es importante que Oscar, que es el protagonista de esta desgracia, de esta tragedia, de este hecho de tanta tensión y angustia, sepa que no lo estamos televisando. Los medios no van a propiciar esto. Esta es la cuestión puntual, la cuestión general, Adrián, es que hay un reclamo de la policía bonaerense. Estamos en vivo en la plata. Hay un reclamo muy complejo. Sí. Un reclamo salarial por sueldos muy atrasados, eso es cierto. La gobernación lo admite, la legitimidad de ese reclamo. A eso se le suma el reclamo salarial, algunos aspectos colaterales que tienen que ver con lo laboral, mejor atención en la obra social. Está bien. La sindicalización, que dice Buenos Aires, no lo admite. ¿Dije? Sí, vale, dale. ¿Qué te decían? El señor es bombero voluntario y está tratando de despejar la zona y nos decían, van a traer un colchón muy grande. Eso es lo que estaban pidiendo que se replegaran todos, todo el grupo. ¿De qué cuartel son? De tapiales. ¿Cómo es? ¿Traen un colchón inflable? Estamos huyendo de la posibilidad. Claro. Porque no es fácil, es muy grande, es muy fácil. ¿Y esto de la soga es posible? Estamos viendo. Están viendo, ok, ok. Bueno, nos vamos corriendo un poquitito para atrás. ¿Creen que la opción del colchón habría que despejar? Porque, a ver, esta es una parte, si ustedes ven, de estacionamiento también. Es el fondo de este predio, que funciona como estacionamiento, justo al lado de una capillita y de un hangar. Y del lugar donde estaba desarrollándose la reunión. De eso, claro, hemos perdido todo contacto. Así que no sabemos bien en qué ha quedado esto. El foco se ha centrado en este lugar. Y el grupo de especialistas concentrado ahí, ya ahora un poco alejado de nosotros. Bueno, acá no nos... Acá, el hijo, el hijo llegó. Llegó el hijo, es lo que decíamos. El hijo le va a hablar. La familia. Que está en el protocolo del mediador, ¿no, Lorena? Sí, en el protocolo está, tanto en toma de rehenes como en situaciones extremas. Fíjate, le está diciendo... Él, no sé si ustedes me copian. Sí, vale. Él llegó desesperado, el hijo, y ahí enseguida lo interceptó el mediador y le dice, no, 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 bajó el tono, están planteando la estrategia de cómo comunicarse con él, que está en altura, donde van a plantear, digamos, qué se le puede decir, también para no desestabilizarlo emocionalmente, alguien que ya está claramente desestabilizado emocionalmente, entonces intentar contenerlo, más que nada. Llegó el hijo, entonces... Mientras debajo se traza el otro operativo, de esto que se buscan las alternativas, una podría hacer este colchón como inflable para intentar un salto. Entonces están, la herramienta más a mano que tienen, la posibilidad es el diálogo del padre y el hijo, estamos viendo, es quien tiene la campera celeste, y el mediador le está dando algunas indicaciones. Algunas indicaciones. Por otro lado, entonces están tratando de ver, ya sea con una cuerda para que esté más seguro, o poner un colchón inflable ante cualquier eventualidad, Valeria. Ahí está el hijo hablando con otros familiares. Cuanto más familiares vayan, más cercanos también. Sí. Por eso es importante, un referente de la familia que sepa quién lo puede disuadir, tal vez es el cuñado, tal vez un hermano. Esto ya lleva, ¿cuántos minutos, Valeria, 40? Una hora, ¿no vale? Sí, sí, más de 40 minutos ya, ¿eh? Sí. Sí, sí. Javier, Javier. Oscar. Ahí están de nuevo. Mirá un segundo, Oscar. 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 ¿Está tu siervo acá, Oscar? Al siervo. ¿Está tu hija? ¿Está bien? Ellos van a dar la garantía. Oscar, son tu familia, son tu familia. No vamos a... Oscar, hace 29 años, estás queriendo a tu hija. Vos la conocés mejor que nadie. Le diste de comer, la llevaste a la escuela, la viste crecer. Está bien que no confíes en los demás porque no la conocés, pero ella es tu hija. Ahí te la hizo. Ella no más que nadie. No hay personas en el mundo que te llamen más que ella. Quiero que la escuchen en su segundo, Oscar. Quiero que la escuchen a tu hija un segundo. Ahí va a hablar la hija. Bueno. Hola, papá. Por favor, dale, que te ayuden a bajar. Para que te haces así, podés bajar. Por favor, dale, no me hagas esto. Dale, papá. Dale, que estoy con las negras. Mina, te estoy esperando. Por favor. Viejo, están las nenas acá esperándote. Dale. ¿Qué hace el flaco de este? Dale, no seas bolas, bajá. Dejáte lo que sea acá. Si no quedamos tranquilos, viejo, por favor, dale. Viejo, te vas a calambrar, bolas. Escuchá que acá está la loca. Dale, no seas malo. Oscar, escúchame. Acá tenés tu familia. Mejor que ellos que confían en vos, nadie. Te vuelvo a decir, Oscar, 29 años criando a tu hija. 29 años criando a Dayana. Ella te habla del corazón. Acá no tiene interés, acá no es mentira. Ella te habla con el corazón, Oscar. Es tu familia. Lo único que te pedimos es que te ates, no bajés. No bajés, quedate. No bajés, quedate ahí. Oscar. Oscar. No, Oscar. Oscar. Ay, por favor. Oscar, no, por favor. No, no, no. Oscar. Oscar. Escuchame, Oscar. No bajés. Oscar. Quedate. Se ha regalado un malo. Dale, Oscar. Se ha regalado un malo. Agarrate, agarrate, viejo. Soy Aranda. Bien. ¿Cómo andás? Agarrate con las dos malos. Escuchame, Oscar. Oscar, ayer estuvimos juntos. Escuchame bien. Agarrate con las dos manos. Agarrate con las dos manos. Llegó la hija y llegó el hijo. El mediador le dio instrucciones y también compañeros que lo conocen bien. Valeria. Oscar, quedate ahí arriba. Quedate. Yo sé, Oscar. Oscar, vos sabés mi caso. Oscar, soy un herido en servicio, Oscar. Vos sabés mi caso. Oscar, no. Nadie te va a dejar afuera, Oscar. Nadie te va a dejar afuera, Oscar. Escuchame, Oscar. Oscar, vos sos mi amigo. Me extraña que... Agarrate fuerte, no te bajes. Agarrate fuerte. Sí, Oscar, te escuchamos. Oscar. 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 Está llegando un elemento de contención, Valeria, al lugar. Va a llegar un colchón especial. Está ya en curso. ¿Qué causa, Oscar? Oscar. Oscar. Estaban evaluando opciones. Y la realidad es que... Oscar, Oscar, Oscar. Sí, sí, sí. Oscar. Lo que quieren, esto de atarlo es una primera medida de seguridad porque juegan con el cansancio. Ustedes me preguntaban la obra. A veces que justo en un momento estábamos con una colega y viendo como un panorama de todo lo que era la previa de la reunión. Escuchame, Oscar. Y por eso, ¿sabes que eran las 10 de la mañana? Porque era el momento en el que miramos para este lado. Nosotros estábamos mirando para el lado de la Riccieri. Estamos igual, Oscar. En el momento que nos dimos vuelta para ver cómo avanzaba el grupo y si llegábamos a ver si entaban o no a la reunión, a la oficina de la reunión. Miramos para este lado. Esta tendencia está pegadita. Yo les decía, hay un hangar y después la oficina. Cuando miramos para este lado, ahí mi colega me dice, mira ese hombre. Y tenía una bandera. Pensamos que quería colgar la bandera. Entonces lo vimos quedarse ahí y empezó a centrarse la atención en este lugar. Oscar, mirame. ¿Nueve y media? Sí. Otro colega me dice nueve y media, más o menos. Bueno, mucho tiempo. Exacto. En una misma posición. Van a hacer una acción ya directa. Van a subir. Van a subir. Van a subir y le van a tratar de atar una cuerda para que sí se resbala. Oscar, escuchame bien. ¿Me escuchás bien? ¿Me escuchás bien, Oscar? Oscar, sos mi amigo. Oscar, sos mi amigo. Oscar, hacemos una cosa. Mirá, hacemos una cosa. Hacemos una cosa. Pará, pará. Hacemos una... Hacemos una cosa. Escuchame, Oscar. Subo yo. Me quedo con vos. Escuchame, Oscar. Subo yo. Me quedo con vos atado. Me quedo con vos atado. Y cuando firma, bajamos. ¿Está? ¿Está, Oscar? ¡Que firme! ¡Que firme! A ver, ahí llegó otra persona más todavía. ¡Vejo! Está la hija, está el yerno. Está el personal de bomberos, policía, los amigos. Y este especialista mediador, que fue el que inició la conversación con él a través del altoparlante. No vemos por fuera otro movimiento. Vamos con vos, Cagano. Cagano, estamos pensando todo en vos, ¿eh? Sí, sí, estoy ok. Porque me va a hablar algo y se lo cambia el toque. ¿No te va bien? Escucha ambiente, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Gracias por ver el video Bueno, el colchón o una lona especial, el elemento de contención está al llegar Bomberos de la Matanza coordinaron con colegas de dos cuarteles Para llevar el elemento que mejor condiciones esté Está la hija y está el hijo de Oscar La hija Dayana, papá no me hagas esto El yerno, ya más directo, diciéndole bajá por favor, no nos hagas esto Una actitud más proactiva, se está buscando también más familiares, gente más allegada que lo pueda disuadir Acá el tema es ganar tiempo y lograr, digamos, cansarlos sin que se le aflojen las piernas Y además, obviamente, cansar esta convicción que él tiene de mantenerse ahí, ¿no? Sí Es un protocolo Estamos en vivo La hija habló un poco, el hijo también Pero quien lleva la voz cantante es el mediador Ellos son los que saben Y le dan instrucciones a la familia, Guille Sí, y le están dando instrucciones también Ahí está llegando una ambulancia Sí Le están dando instrucciones a un comando que es el que va a subir con una cuerda Ahí llega la ambulancia Sí Tienen varios planes, uno de ellos es que un comando suba con una cuerda Para tratar de asegurarlo Que siga en la torre, si es su voluntad Pero que esté asegurado con una... con un arnés Y le están pidiendo ya que ni siquiera baje Y... Porque la fuerza muscular no es la misma Ya va a ser una hora que está ahí Y puede haber algún accidente El elemento de... Tienen dos, sería una lona Que la hemos visto en más de una oportunidad Cuando hay un incendio Y tienen un colchón Están viendo que es lo mejor Mientras tanto... Bueno, van a mantener la ambulancia un poco más atrás ¿Listo? ¿Posteriormente alguna reunión? Dieron instrucciones a la médica Después lo vemos Sí, vale, perdón Que le dieron la instrucción a la ambulancia De replegarse un poquito Ya con el paso abierto E instrucciones a la médica Que venía a bordo de la ambulancia Ya el jefe de este pequeño operativo Tomó contacto con ella Como una de las herramientas que tienen a mano Y que dejan allí a disposición Pero no entra al primer plano Esta zona sigue despejada Hay varios autos que habrá que ver Según el modo que elijan Para intentar sacar a... Esa es la hija, ¿eh? Con el... Estamos enfocando, ¿vale? Te cuento El de Bucu Celeste Que es el yerno Y la hija Que apenas llegó El mediador Los contuvo Como para darle algunas instrucciones ¿No? Algunas indicaciones, Valeria Exactamente Si, si enseguida allí salieron Pidieron que se le abra paso Pero mantenerla dispuesta La ambulancia y lista La persona de Buzo Gris Hay otras personas que también Quien parece que más conoce A este oficial Porque ayer estuvieron cenando juntos Dice Ayer estuvieron juntos Y hay un superior Hay un jefe Otro familiar No llegué a escuchar que Ahí lo vemos Este hombre Con capucha Un buzo gris Acaba de llegar También se... Se referenció como un... Un conocido Familiar Igual alguien ha llegado Sí, sí Me parece que alguien bastante cercano También está... Pasa que quienes llegan Llegan con una conmoción Y una urgencia Este que es la que intenta Inmediatamente Este... Calmar Claro La persona encargada De este operativo Porque así como cuando llegó La hija Con la pareja Estaban a los gritos Desesperados Claro, eso no colabora Porque es un nerviosismo Generalizado Una tensión generalizada Este... Y... Incluso esos movimientos ínfimos Que hace Oscar Allí arriba Que uno supone Esto que decían Los propios médicos Que se puede empezar A calambrar Por el tiempo que pasa Bueno, y muchas personas Que están ahí Muchos agentes Valeria No se conocían Porque... Son de distintas dependencias Se preguntan entre ellos Vos de qué seccional sos Y cuando empezaste la transmisión Vimos que el oficial Empezaba a subirse Pensábamos que era para Atar una bandera argentina Pero la situación después Cambió Troco Valeria Otra indicación Nos están dando Quieren seguir abriendo El círculo Claro Seguir corriendo Los medios Atrás de la ambulancia Por favor Atrás de la ambulancia Vamos Ahí nos piden por protocolo Atrás de la ambulancia Nos estamos moviendo La prioridad La tiene la... En realidad No, van a haber cierta Desprolijidad por el movimiento Porque teníamos La típica hilera De cámaras Pero ahora Nos estamos corriendo Así que es Para despejar toda esta zona Ahí está No, no Simplemente eso Sí, lo que vos decías Es cierto Porque en un momento Que es... Por eso la referencia Que yo tomaba Era... Cuando termino Una especie de conferencia De prensa Que armaron los referentes Esto era 10 menos 20 Más o menos Fue esa la hora En la que Luego que Que cambiamos El foco de la mirada Sí Tratando de ver En qué momento entraban Sí A la reunión Esto sería un poquito Antes de las 10 Es cuando Quizás estaba un poquito De antes Pero lo veíamos subiendo Entonces se huye Y esta persona Que está colgando una bandera Pensábamos que era como parte Era parte de la protesta Pero en este caso Siguió subiendo Y ya se quedó allí Con lo cual lleva Este... Más de una hora Una hora larga ya Sigue el diálogo Son dos compañeros Dos familiares El mediador La psicóloga Y si sube El comando Será Cuando llegue El elemento De contención Esto es lo que está pasando Ahora A las 11.02 Es la situación puntual Sí, sí Por eso En la protesta Y En general Lo que está sucediendo Es una protesta De la policía De la provincia De Buenos Aires Que cursa su tercer día Por reclamo De más sueldos Mejores condiciones De trabajo Que no haya sanciones Ahora Ese elemento De contención Que nos aseguran Que está en camino Demora un tiempo En llegar No sabemos Cuánto tiempo Porque si esto Se desarrolla Hace más de 40 minutos Valeria Y sí, sí Más de una hora Te digo Porque esto A las 10 Empezaba la hora De la reunión Que fue bastante puntual Al menos En cuanto Los referentes Se fueron Del lugar Donde estábamos También los medios Donde estuvieron Hablando con nosotros Y se retiraron Ya te digo Estamos como a 150 metros Del lugar Donde hoy Se veían ustedes Las primeras notas Que es más cerquita De la Riccieri Esto ya es predio adentro Pegadito al hangar A la capillita Y al lugar De la reunión Que es este comando Donde estaban Estaba haciéndose La reunión Así que Fue antes de las 10 Minutos antes de las 10 Bueno Hay una licenciada En psicología Sí, claro Que está En la ven ustedes Con 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 una remera rosa O polera rosa Un pulo de rosa Que también Se unió A los negociadores Estaba ahí En la protesta Ahí van a mover La ambulancia Sí